Entonces vamos a iniciar con el curso de geografía. El tema a tratar el día de hoy es el universo. 1. Concepto. El universo es la conjunción de todo aquello existente, ya sea material, como es el caso de los planetas, estrellas y galaxias, o en este caso también tiene un alto componente energético. 2. Universo. La palabra universo proviene de dos vocablos griegos, unos, que significa uno, y versos, que significa conversión. 2. Características. El universo está en constante expansión debido a la fuerza repulsiva que se propinó desde su origen. Siguiente punto. El universo es oscuro debido a la expansión masiva de éste, tanto así que las estrellas que forman parte de este espacio no se abastecen para iluminar todo el componente. 3. Tercer punto. El universo no tiene centro debido a su campo expansivo y a la composición oscura. 4. Cuarto punto. El universo tiene aproximadamente 13.700 millones de años. Siguiente punto. El universo carece de sonido debido a que su componente expansivo genera que éste no sea una esfera cerrada. Entonces, el canal es plenamente abierto y no induce a generar cualquier manifestación de ruido. Siguiente punto. El universo está compuesto por dos elementos básicos. El hidrógeno en un 80% y el helio en un 20%. Como último punto tenemos que el universo está compuesto por cuatro fuerzas reinantes. Estas son la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza electromagnética y la fuerza de gravedad. Número 3. Las teorías del origen del universo. Definición. Existen muchos argumentos que dan razón, dan conocimiento acerca de cómo podría haber sido el origen de este gran espacio. Pero, dentro de la comunidad científica, hay tres teorías que tienen mayor peso objetivo. Y estas son. A. La teoría del Big Bang. Características. Fue propuesta en el año 1982. Siguiente punto. Los científicos que plantearon esta teoría fueron Alexander Friedman y George Lemaitre. Siguiente punto. Estos científicos plantean que el origen del universo parte de un pequeño huevo cósmico llamado Hilen. Que en su interior existían cuatro fuerzas reinantes. La fuerza de gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Al generar mucha inestabilidad, estas fuerzas dentro del pequeño huevo cósmico, generó una gran explosión hace 13.500 millones de años. Esta explosión masiva generó una fuerza de repulsión, la cual el universo empezó a expandirse hasta nuestros días. Siguiente punto. Es la teoría más aprobada por la comunidad científica a partir de su origen. 1982. B. Teoría oscilante. Características. Primer punto. Fue planteada en el año 1965. El científico que propuso esta teoría fue Richard Tolman. Siguiente punto. Esta teoría, según Tolman, señala que el universo se originó a partir del huevo cósmico, el cual explotó y de manera masiva empezó a expandirse el universo. Según Tolman, el universo se llegará a expandir hasta aproximadamente los 82.500 millones de años. Una vez que llegue al pico más alto de su expansión, empezará a contraerse a lo que él llama Big Crunch. De forma masiva, empezará a encogerse el universo hasta volver a su punto de origen, el famoso huevo cósmico o llamado Ilen. Letra C. La teoría estacionaria. Características. Características. Primer punto. Fue planteada en el año 1948. Siguiente punto. Los científicos que plantearon dicha teoría fueron Thomas Gold, Herman Bondi y Fred Hoyle. Estos científicos señalan que el universo no se formó o no se originó de un pequeño huevo cósmico y mucho menos manifiestan de que el universo va a contraerse de aquí a algunos años. Si no, lo que ellos proponen es que el universo siempre estuvo presente, ni se generó de una explosión, ni se va a contraer el universo. El universo siempre estuvo perenne dentro de su existencia. A eso estos científicos lo llaman como el principio cosmológico perfecto. 4. Estructura del universo. El universo, al ser un espacio tan amplio como ya lo hemos dicho en toda la clase, está compuesto por diferentes estructuras, desde las más simples hasta las más complejas. Por ejemplo, el universo, como podemos ver en este organizador visual, en este mapa conceptual, el universo está compuesto por una estructura elemental llamada galaxia. Y cada galaxia, porque son miles las que forman parte del universo, cada galaxia está formada por diferentes tipos de estrellas, nebulosas y cúmulos estelares. Una estrella o astro, es el caso del Sol y de todo el sistema solar que lo compone. ¿Cuáles son esos cuerpos que forman parte de este sistema llamado así, el sistema planetario solar? En el caso de los planetas, en el caso de la Tierra, los satélites, en el caso de la Luna, los asteroides que van viajando por todo el espacio y los cometas que tienen una peculiaridad, poseen una órbita y se clasifican dependiendo de dicha órbita. Por el otro lado, las nebulosas, las nebulosas simplemente vendría a ser gas y polvo cósmico que está en proceso de formación, para lo que vendría a ser una posible estrella. Y por último, tenemos los cúmulos estelares, que son agrupaciones de estrellas, otros también las hacen llamar constelaciones, pueden ser globulares o abiertas.